¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste! Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti Y no saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor Pido compasión y piedad la historia de este amor se escribió para la eternidad ¡Qué triste! ¡Qué triste! He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Qué triste! 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 ¡Qué triste!